y se van a estar dando. Con lo que respecta propiamente a la seguridad del país, se han erradicado también en estos nueve meses más de 35 organizaciones criminales que gracias a la acción profesional de la PSD ya están descontando pena o algunos están en proceso de descontar pena. Con una eficacia, según lo apuntaba el fiscal general, que cuando la PSD detiene una organización casi que ya lleva una condena asegurada. Se ha ejercitado también la construcción de varias estructuras policiales que van a dignificar el ambiente laboral de nuestros compañeros de la Fuerza Pública. Eso vamos a continuar. Se ha ejercitado también una movilidad importante, como nunca se ha visto, el Ministerio de Seguridad Pública que ha permitido de manera eficaz, eficiente, el llegar en los momentos idóneos, oportunos, cuando están cometiendo un delito. ¡Gracias!